Luego de que cerca de 1.700 alumnos de las ocho escuelas normales en Sonora presentaran exámenes para obtener una de las 200 plazas disponibles para trabajar como maestros de base en el estado, solo 197 lograron pasarlo, por lo que al menos cuatro posiciones serán repartidas entre los mejores educadores en lista de espera. Esto lo informó el responsable de Educación Básica en Sonora de la Secretaría de Educación y Cultura, Gerardo Gaitán Fox. Mira, el cupo eran 200 espacios, ahorita ya tenemos conocimiento que fueron 197 los que realmente pasaron, quedaron como 4 o 5 espacios libres, los cuales pues vamos a permitir que los mejores que se hayan arrimado con más alta calificación son los que van a entrar. Ya ahorita estamos en la distribución de los espacios para que puedan empezar ahora en agosto sus clases estos maestros de nuevo ingreso. Estos 200 espacios son los que, los egresados de las normales del estado, no, las ocho normales que tenemos en el estado, los otros espacios son interinos o son maestros de dobles plazas que tenemos en todo el estado. A partir del inicio de clases, inclusive ellos deben de estar, inclusive los interinos deberán de estar en los cursos para poder estar en condiciones de dar clases al inicio de clases. Es a partir de agosto, los días primeros de agosto empezamos con este curso. Arturo Salcido González para Unirradionoticias.com